hola amigos de sumario yucatán buenos días buen sábado para todos estamos aquí con janet de esterilizando patitas en el primer bazar con causa donde estamos en cambio en qué colonia estamos estamos ubicados en la colonia bugambilias pueden entrar a la página de esterilizando patitas ahí tenemos la dirección dirección exacta con la ubicación para que puedan acompañarnos este pasar con causa es para las esterilizaciones que se van a llevar a cabo el 26 de junio importante en poniente entonces ya les vamos a poner más información en la página perfecto que puede encontrar hoy la gente en la basarita en el basarete bueno podemos encontrar muchas variedad hay tanto para personas que son animal lovers como para personas que quieren venir a turistera a ver que pueden encontrar galletas tenemos galletas tenemos aquí souvenirs tenemos muchos souvenirs tenemos alabizas muy bonitos muy cierto tenemos productos bien tenemos productos para galletas aquí tenemos rocher ajá podemos ir para cargar peluquería también tenemos peluquería para peluquería para peluquería aquí tenemos fotografía y vídeo tenemos una leche saludable que sea que sea una leche saludable productos saludables para ustedes tenemos café saludable también o sea hay cosas para ti para tu familia y también para tu mascota hasta qué hora pueden venir a visitarlos vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde les esperamos vengan a apoyarnos y es un evento especial y pueden entrar a sus mascotas perfecto muchas gracias nos vemos no se olviden hoy sábado y las Gracias.